Hay una tradición que está en el ADN de los peruanos y que pasa de generación en generación. Es la tradición de emprender. Por eso en estas fiestas patrias reconocemos esta tradición con los créditos que se adaptan mejor a ti y tu negocio. Y así sigas emprendiendo. Caja Mainas, acércate a tu agencia más cercana.